Nada nos separará nunca de ti, apóstol de Dios. Ni las pruebas, ni las luchas, ni las burlas, ni calumnias, nada nos persuadirá. El enemigo con todos sus hijos nos quiere acapar y nos quiere dañar, pero juntos hoy demostraremos que nunca nos van a separar. Nason, creo en ti, se escucha el grito de mi corazón decir, Nason, creo en ti, nada me apartará de ti. Aunque pase lo que pase, yo siempre te amaré, estoy contigo ante la adversidad. No importa lo que ha de pasar, mi fe firme está. Todo tu pueblo está junto a ti, apóstol de Dios. Los ancianos y los niños, los macebos y ministros listos para luchar. A tiempo de la ver, no aceptamos el reto, no van a poder contra el Dios de Israel. Somos la luz del mundo, un pueblo que nunca podrán detener. Nason, creo en ti, se escucha el grito de mi corazón decir, Nason, creo en ti, nada me apartará de ti. Aunque pase lo que pase lo que pase, yo siempre te amaré, estoy contigo ante la adversidad. No importa lo que ha de pasar, mi fe firme está. Es un orgullo decir, somos de ti, apóstol de Dios. Todos en las buenas, en las malas, en tristeza y en calma, juntos hasta el final. Nunca nos arretraremos y siempre diremos que eres apóstol de Dios. Hasta el último aliento te defenderemos con gran fidelidad. Nazón, creo en ti, se escucha el grito de mi corazón decir. Nazón, creo en ti, nada me apartará de ti. Aunque pase lo que pase, yo siempre te amaré, estoy contigo ante la adversidad. No importa lo que ha de pasar, mi fe firme está. Nazón, Nazón, Nazón. Creo en ti, creo en ti.